Entonces ya hemos pasado por tantas cosas con anterioridad, que si tenemos los contagios. Elena Soho pierde la vida a los 79 años. Pesco muchísimo en esta ocasión, intento ser coherente. Esta noticia tan inesperada nos sorprende a todos, resaltando la conmoción que ha suscitado esta pérdida. Lugares hermosos y maravillosos, y algunos de pisa y corre. Pierde la vida Elena Soho a los 79 años. La inesperada noticia nos tomó por sorpresa a propios y extraños. Te mostraremos detalles sobre la pérdida de la destacada actriz Elena Rojo que han salido a la luz. Además, se han revelado los homenajes planeados, incluyendo eventos especiales en el teatro. Existe la posibilidad de una despedida abierta al público, permitida por la familia. Hablaremos de estos temas y más, destacando la conmoción que esta pérdida ha generado. Iniciaremos con la creación de un contexto, y un resumen bastante amplio de los acontecimientos que han pasado en las últimas horas. Esto nos permitirá introducir la información que, de alguna manera, nos ofrecerá una perspectiva más detallada de los acontecimientos relacionados con la lamentable partida de la primerísima actriz. Durante el pasado fin de semana, tanto la familia de Elena Rojo como varios medios de comunicación confirmaron la noticia. Sin embargo, es crucial destacar que la autenticidad solo se confirma cuando la familia lo ratifica, al menos, en ese instante es cuando debemos prestarle la atención adecuada. Fue exactamente a las 3 de la madrugada, cuando los hermanos o personas cercanas a Elena Rojo comunicaron la impactante noticia sobre la célebre actriz. Revelaron que ella estaba enfrentando una enfermedad terminal en el hígado. A pesar de este desafiante diagnóstico, gestionó su tratamiento en absoluta discreción, mientras seguía participando en la industria televisiva. Los servicios funerarios se realizarán en el lugar elegido por la actriz, de manera íntima y exclusiva junto a su familia. Aunque, también se plantea la posibilidad de no permitir a los medios de comunicación obtener imágenes, e incluso se contempla la opción de que el público tenga la oportunidad de despedirse de la actriz. ¿Quién fue Elena Rojo? Ella fue una figura de gran relevancia en la industria del entretenimiento, fue una actriz destacada que recibió premios Ariel a lo largo de su carrera. La actriz nació en la Ciudad de México, dejando una huella significativa en la escena artística. En el año 44, Elena Rojo destacó tanto en la pantalla grande como en el teatro y la televisión. Participó en clásicos de la televisión mexicana como Rubí, Cuna de Lobos y El Privilegio de Amar. Además, tuvo una destacada carrera en el cine, participando en diversas películas. A lo largo de su vida personal, contrajo matrimonio primero con el actor Juan Ferrara y posteriormente con Benjamín Fernández. Elena es madre de tres hijos, Elena Rojo, Patricia Rojo y Leo Rojo. A lo largo de su trayectoria, Elena Rojo fue distinguida con la diosa de plata, obteniendo varios reconocimientos por la magnificencia de su desempeño artístico. En la gran pantalla, participó en incontables películas, entre las cuales se incluyen Los Amigos, Cruz de Amor, El Cínico, El Club, Misión Cumplida, Una Vez, El Sabor de la Venganza, Siempre Hay Una Primera Vez, El Payo, Ángeles, entre otras. Su talento la consagró como una figura destacada en el cine. En realidad, estamos haciendo referencia a un número significativo, al menos de 30 a 40 películas y un sinnúmero de participaciones en programas televisivos, como La Rosa de Guadalupe y Mujer Casos de la Vida Real. Lo asombroso radica en que, independientemente de si hemos visto o no estas telenovelas, los títulos nos resultan familiares, ya que en algún momento fueron extraordinariamente exitosos. Hablar de Elena Rojo es sumergirse en la historia dorada de la televisión y del melodrama mexicano. En esos días, surgieron grandes figuras, de las cuales solo unas pocas, como Elena Rojo, perduran en la escena del espectáculo mexicano. Su nombre, sin duda alguna, resuena de manera especial, destacándose no solo por sus contribuciones en el teatro y el cine, sino también por su inconfundible huella en la televisión, donde su historia habla por sí sola. En el ámbito teatral, Elena Rojo desempeñó roles memorables, participando en obras como La Mujer de Ceniza, Dios, Hazme Viuda Por Favor, Las Muchachas del Club, El Cartero, Bajo Cero, El Marido Perfecto, Lecciones para Casadas, Cena de Matrimonios, entre muchas otras. Este repertorio teatral no solo fue una expresión de su labor artística, sino también un testimonio de una vida dedicada a narrar historias en el escenario, siendo esta dedicación su verdadera esencia, una historia de vida consagrada. Observen cómo Elena Rojo ha sido laureada con varios reconocimientos por su destacada carrera en el cine, teatro y televisión, incluyendo el Premio Ariel, Premios TV y Novelas, Premios Bravo, Laurel de Oro, Califa de Oro, Premios El Heraldo de México, TV Adicto Golden, El Sol de Oro, entre otros. Prácticamente toda la industria del espectáculo en México ha reaccionado ante esta irreparable pérdida. Una de sus colegas, María Sorté, quien compartió escenario con ella en El Privilegio de Amar, expresó su conmoción y dijo estoy en shock, no puedo creer que mi querida Elena Rojo haya partido de regreso a la casa del señor. Tuvimos el privilegio de trabajar juntas en tres telenovelas y una obra de teatro. Hoy, me parece increíble que no nos volveremos a ver. Pido a Dios que otorgue paz a sus seres queridos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Erika Buenfil expresa sus condolencias, descansa en paz, Elena Rojo. Un abrazo a su familia. Alicia Alarcón escribe sobre la pérdida de Elena Rojo, era espectacular, una de las mujeres más bellas y que envejeció como los buenos vinos. Lucero comenta sobre la actriz, la más guapa y linda, gran actriz y compañera. Mujer bella por dentro y por fuera. Descansa en paz, Elena Rojo adorada. Fue un honor compartir escena contigo y conocerte de cerca. Grande entre las grandes. Amada y admirada por siempre. Mi más sentido pésame para tu familia y amigos. Que desde este bello lugar en el que ahora estás, sigas cuidando de todos tus seres queridos. Silvia Pascal expresa su pesar, mi querida Elena, dejas una enorme huella como actriz y como ser humano. Te agradezco todo lo que compartiste conmigo. Te voy a extrañar mucho, amiga. Eres una estrella que jamás dejará de brillar. Te quiero mucho. En otra vida nos volveremos a abrazar. La verdad es que no terminaríamos si mencionamos todas las personas que le dedicaron un mensaje ante la pérdida de la actriz. Imagínense, no sé si recuerden algún personaje en particular de alguna telenovela o película donde hayan tenido la oportunidad de ver a la señora Elena Rojo actuar. Sin duda, más allá del papel que solía desempeñar regularmente como protagonista y posteriormente en el cuadro de primeros actores, era imposible pasar por alto la actuación de la señora Rojo. ¿Hay alguna interpretación que les haya dejado una impresión duradera o que les haya gustado especialmente? Hoy estamos recordando a la señora de una manera que, sin duda, se merecía. Dada la naturaleza privada de su enfermedad, seguramente se manejarán con cautela las palabras y los comunicados. Estaremos atentos a más información. Que descanse en paz la señora Elena Rojo. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.